Era el 2016, cuando después de escuchar a toda la comunidad gay de la carrera de artes escénicas de la Pontificia Universidad Javeriana hablar de esto por años, por fin vi RuPaul's Drag Race. Y obvio, lo amé. Me vi todas las temporadas en unas vacaciones de Navidad y llegué lista para entender todas las referencias y chistes que había pasado como dos años sin entender. Pero había algo en alguna parte de mi cerebro que no cuajaba del todo. Yo estoy acostumbrada a expresar mi fanatismo por las cosas haciendo cosplay. Si quieren ver toda mi experiencia con eso, pueden ver mi video sobre el cosplay, link en la descripción. Entonces, después de ver nueve temporadas de RuPaul's Drag Race, contando la segunda temporada de All Stars, con maquillajes increíbles y vestidos preciosos, yo quería poder hacer eso. Pero si yo me he visto como una drag queen, no voy a tener la misma experiencia porque soy mujer. Claro, las drag queens muestran una versión exagerada de lo femenino y algunas ni siquiera buscan verse como mujeres. Pero en general, y especialmente en RuPaul's Drag Race, las drag queens son hombres. Y yo no soy un hombre. Entonces, mi gran cerebro escénico llegó a la conclusión de que si yo quería vivir la misma experiencia que de una drag queen, tendría que hacer lo mismo, pero al contrario. ¿Cómo se llamaría eso? ¿Como un drag king? ¿Eso existe? Sí y sí. Se me hizo tan interesante el mundo de los drag kings que el siguiente semestre decidí crear mi propio drag queen. Fui al Only a comprarme ropa de hombre, me compré una peluca de pelo cortico e investigué un montón sobre los drag kings para poder crear a M. Man. M. Man. M. 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 de María. Man. De manotas. Y hombre en inglés. Yo sé. Genial. M. Man es un comediante que hace estándar y es extremadamente ansioso y deprimido. Fue una forma muy interesante de explorar la forma de actuar que se considera como masculina. Y un reto para mí, que soy una mujer que se siente muy cómoda con la estética de lo femenino. M. Man fue una fiesta drag donde se presentó Bayer Lechatsky y todo. Pero en esa fiesta, y en toda mi experiencia en general, me di cuenta que muy poquita gente conoce la existencia de los drag kings. Aunque su contraparte, las drag queens, son cada vez más famosas. Así que en este video voy a contarles sobre qué son los drag kings, su historia y cómo exploran lo masculino. ¿Qué es un drag king? Definir algo como qué es un drag king no es tan sencillo. Porque decir que es una mujer que se viste de hombre, pues puede ser cualquier cosa y darse también en cualquier espacio. Además, que vestirse de hombre también puede ser cualquier cosa. Porque cada quien puede vestirse como quiera. Empecemos por el principio. En este video voy a hablar mucho sobre lo femenino y lo masculino. Entonces primero quiero aclarar qué quiero decir con esos términos. Masculino y femenino en el contexto de este video son actitudes y estéticas que usualmente se asocian a las mujeres y a los hombres. Yo pienso que decir que los hombres son masculinos y las mujeres son femeninas ya está súper mandado a recoger. Así que voy a usar estos dos adjetivos para describir cosas que históricamente se han relacionado con la expresión de género. Adam O. Un drag king en su TED Talk usando el drag para deconstruir, expresar y reclamar mi identidad de género lo define como Un drag king es un drag king es un artista que asume la apariencia teatral de la masculinidad en y para la actuación. Adicionalmente, Maite Escudero Alias en su artículo La retórica ambivalente de la performance drag king lo relaciona con la parodia diciendo que Un drag king no se limita a vestirse de hombre o producir un performance de la masculinidad, sino que incorpora el elemento de parodia en su performance y expone la teatralidad de su acto de forma consciente y exagerada. Por encima, es algo muy similar a las drag queens. Si la drag queen toma lo que es artificial sobre la feminidad o lo que se ha construido culturalmente como artificial y lo exagera hasta la parodia, el drag king toma lo que se dice natural sobre la masculinidad y revela sus mecanismos, los trucos, las poses, las formas de hablar y actitudes. Los drag kings crean un acto performativo en donde recrean la masculinidad parodiándola para que veamos sus fallas. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo concreto. Este es de nuevo Adam O, y lo amo. Uno de sus actos es cantar una canción en donde le dice a una chica que se tome la relación despacio, que él quiere que hablen, que se conozcan sus mentes, todo normal ahí. Como dice el coro, no tenemos que quitarnos la ropa para pasarla bien, pero mientras va cantando la canción, va desnudándose hasta quedar solo en ropa interior. Para mí, la parodia de Adam O en este número es muy clara. Está resaltando a los hombres que dicen que quieren tomarse una relación con calma, mientras lo que realmente quieren es consumar esa relación. Ya. Claramente ningún hombre en la vida real te dice tómate todo el tiempo que quieras mientras se desviste, pero al llevar lo extremo de la parodia, Adam O deja muy claro qué actitud masculina está llevando a la luz. Por supuesto, Adam O y la mayoría de los drag kings no está diciendo que los hombres son así, porque más que parodiar a los hombres, lo que hacen es imitar estos arquetipos de la masculinidad que se han creado y reforzado por milenios y los cuestionan. Yo creo que cuestionar estos arquetipos y estereotipos es lo más interesante del drag. Al ver nuestras acciones interpretadas y exageradas por alguien del sexo opuesto, podemos tomar suficiente distancia para preguntarnos por qué seguimos reforzando estos estereotipos que están ligados a nuestra expresión de género. Volviendo a Scuder, la performance se entiende como una práctica que apunta a desdibujar las normas de género, creando una ambigüedad semántica que cuestiona las nociones tradicionales de la identidad sexual mediante el desplazamiento de lo paródico, de lo masculino a lo femenino, drag queen, o de lo femenino a lo masculino, drag king. Volviendo a nuestra comparación con las drag queens, RuPaul's Drag Race ha influenciado mucho el mundo del drag y en mi opinión ha creado clases muy específicas de drag queens. Entonces están las fashion queens, las comediantes, las de reinados, las que son más experimentales, etc. Como no existe un referente así de famoso en el mundo de los drag kings, todavía no hay clases de drag kings tan definidas. Hay un poquito de todo. De todas formas, Kathleen Rosenfeld en su artículo Magia Drag King, Performando, Convirtiéndose en el otro, describe que sí hay diferencias entre los drag kings que buscan parecer hombres y los que juegan más con su expresión de género. Algunos drag kings privilegian lo real, apuntando al menos temporalmente a volverse masculinos, o en efecto a ser un cierto tipo de hombre, mientras que otros enfatizan deliberadamente una fluidez de género, incorporando la disyunción entre sus anatomías femeninas y personajes masculinos en sus actos. Para mí, ambas clases pueden ser críticas del género. Los drag kings que enfatizan la fluidez de género nos muestran que el género en sí es fluido. Esta realmente es solo mi interpretación, pero siento que si podemos ver a alguien que juega entre expresar lo femenino y lo masculino, y lo logra, nos podemos empezar a preguntar por qué le ponemos tanta importancia a estas categorías en la vida real. Por ejemplo, un drag king llamado Dread empieza su acto viéndose completamente masculino, pero a lo largo de la canción Man, I Feel Like A Woman, hace una clase de striptease que termina con ella exponiendo su brasier de cuero, sacando una manzana de sus pantalones y mordiéndola, haciendo énfasis en que debajo de todo este performance hay una mujer. Veremos a mayor profundidad la relación entre los drag kings y lo masculino más adelante. Ahora veamos un poco la historia de los drag kings. Mujeres que se visten como hombres para que las traten diferente han habido por milenios. Vayan a ver mi video sobre Mulan. Pero la práctica de los drag kings, como la entendemos hoy, es una práctica bastante reciente. Pues, en comparación. Annie Hindo fue la primera artista que se volvió famosa haciendo imitación masculina en los Estados Unidos. Hindo actuó como imitador masculino en actos en solitario y en espectáculos de 1868 a 1886. Y así han habido varios shows de entretenimiento que tienen a mujeres imitando a personajes famosos como Elvis Presley o James Dean. Y desde los 50's hay mujeres haciendo actos en drag en los bares homosexuales. Durante las protestas de Stonewall en 1969, que fueron casi que el inicio de los derechos de la comunidad LGTB, Una drag king, me perdonarán como pronuncio su nombre, Estorme de la Verrie, fue una de las primeras personas en empezar a pelear contra los policías. Y es llamada la Rosa Parks de la comunidad LGTB. Y la guardiana de las lesbianas en Greenwich Village. Ícono. Pero, aunque han existido por muchos años, la práctica de las drag kings no ha sido así súper popular. En los 90's la fascinación por los drag kings se ve con mayor precisión como un renacimiento de una cultura creada tanto por artistas como por patrocinadores de los bares gay. Sin embargo, mientras las drag queens han sido un aspecto vital de la cultura queer desde Stonewall, los drag kings representan una tradición que se redescubrió. Las drag queens son ahora un objeto muy reconocido por la cultura popular actual. RuPaul hacía anuncios de televisión e incluso las estrellas de cine hiper heterosexuales Wesley Snipes y Patrick Swayze se pusieron el vistoso y brillante uniforme de drag queens en la década de los 90's. Algo muy interesante del resurgimiento de los drag queens en los 90's fue que en vez de ser algo que se hacía en los bares gays y que después es analizado por la academia, muchos grupos de drag kings salieron de grupos LGTB de universidades. Como cuenta Rosenfeld, si bien la actuación de drag kings estuvo históricamente arraigada a la cultura del bares y el cabaret, su encarnación actual tiene sus antecedentes en la academia. Por ejemplo, H.I.S. kings fueron fundados por estudiantes graduados, lo que sugiere que el interés de los académicos en el drag, como un ejemplo de ciertas formas de teoría de género, ha llevado a los jóvenes académicos a perseguir una praxis activa del drag. Esto hace que el drag que se empezó a dar en los 90's tenía una carga crítica y política, lo cual todavía se puede ver en los drag kings actualmente. Drag kings y lo masculino Algo muy importante que descubrí leyendo varias definiciones de qué es un drag king es que siempre se enfatiza mucho que la estética que se imita y se parodia no es la estética de un hombre, sino de lo masculino. Los drag kings no se visten de hombres, sino que apropian la estética masculina. Masculino siendo un adjetivo que significa propio del varón o que posee características atribuidas a él. Estas son las características utilizadas por los drag kings. Entonces veamos las diferentes formas en que los drag kings expresan lo masculino. Primero tengo que dejar claro que la práctica de los drag kings occidentales contemporáneos existe en contra, pero a la vez dentro del marco de la cultura patriarcal dominante. Lo que quiere decir que los drag kings en general hacen referencia a esta versión de masculino que se encuentra justo en el centro de la cultura patriarcal, o sea, a los hombres fuertes de acción. A los motociclistas, los bomberos, vaqueros, marineros, policías y otros miembros de The Village People. Los personajes de los drag kings, al igual que sus performances, implican un elemento de homenaje a estos personajes icónicos que, aunque están abiertos a críticas, han formado fuertemente grandes ideas de romance y sexualidad. Por ejemplo, el rebelde sin causa, o el hombre duro que realmente es sensible, y otros inventos de Hollywood. Por esta razón, es muy importante recalcar que los drag kings recrean estas masculinidades y no a los hombres, porque hay muchísimas clases de hombres y ninguno es así de caricaturesco. Entonces, los drag kings, que usualmente son personas que hacen parte de la comunidad LGTB, se apropian de esta masculinidad para poder hablar sobre ello. De ahí la importancia del estilo y la estética que están imitando. El vello facial, los detalles de la vestimenta masculina, el paquete, etc. Los drag kings están inseparablemente unidos a lo masculino, lo hegemónico y lo patriarcal. Como dice Rosenfeld, los drag kings sirven como barómetro de cuán profundamente nosotros, como sociedad, hemos aprendido a separar la masculinidad de los hombres y a desactivar la intensidad y el efecto de la autoridad masculina. La clase de vestimenta que usan los drag kings, los temas de sus actos y su forma de actuar, nos van mostrando cuáles son los temas más importantes actualmente en relación con lo masculino. Por lo tanto, no es una sorpresa que en un mundo post-movimiento MeToo en contra de la violencia de género y el acoso laboral, hayan varios drag kings que se vistan, actúan y referencien a hombres que no toman un no como respuesta. Pero, ¿qué pasa si no entendemos el contexto de estas puestas en escena y no sabemos qué realmente es una parodia? Escudero menciona en su artículo sobre los drag kings que las referencias constantes a este estereotipo masculino no siempre se leen desde un punto de vista crítico, entonces pareciera que los drag kings solo están celebrando un estereotipo problemático. Cuando los códigos y signos de representación queer en los que se basan las masculinidades de los drag kings fallan y no son leídos o reconocidos como tales, las performances de distintos tipos de masculinidades, por ejemplo, el rapero o la del proxeneta afroamericano, pueden además ser interpretadas como repeticiones meramente peyorativas o lúdicas de un tipo de masculinidad heteronormativa. Y este ha sido un problema constante en el mundo de la comedia cuando se hacen parodias o críticas. Que, si la parodia o crítica no es suficientemente obvia, o el público no conoce qué es lo que se está parodiando, pues se pierde la crítica. Además, como los drag kings se han quedado en espacios exclusivos a la comunidad LGTB, como los bares gays, la mayoría de chistes o parodias son de temas muy específicos de la comunidad, haciendo que personas externas no entiendan muy bien qué es lo que está pasando. Otra crítica que se le hace a los drag kings nace de esta apropiación y referencia constante a lo masculino. Jay Basilea, en su ensayo Escenario de los disidentes, drag kings, resistencia y masculinidades feministas, lo explica muy bien. Si bien muchos drag kings dicen que sus actos son feministas, las feministas que critican la práctica de los drag kings a menudo acusan a los drag kings de valorar la masculinidad hegemónica, reforzar las normas patriarcales o participar en la subyugación de lo femenino a través de actuaciones que utilizan estereotipos masculinos. Esta línea de pensamiento se amplía aún más para hacer afirmaciones sobre la identidad de los drag kings, específicamente que los drag kings representan una valoración del dominio masculino y un rechazo de la feminidad. Personalmente creo que es una crítica muy interesante, porque la sociedad nos ha reforzado una y otra vez, tanto a hombres como a mujeres, que lo femenino es malo. Entonces, para las mujeres, si te ves extremadamente femenina, pierdes credibilidad, eres muy sensible y hueca. Y para los hombres, si muestras cualquier cosita que no sea hombres fuertes de acción, eres gay. Y claro, estas cosas han ido cambiando con el tiempo, pero todavía conozco a muchos hombres y mujeres que odian el rosado porque es de niña. Entonces, ¿las mujeres que hacen drag están negando su feminidad porque se sienten más cómodas siendo masculinas y ocupando el espacio hegemónico de los hombres? No. Porque aunque hagan un performance masculino, nunca deja de ser un acto para un público. Y el drag king no deja de ser una mujer. Se podría decir que los drag kings cogen estas características súper masculinas y las reinventan en un espacio queer. No creo que sea productivo leer a los drag kings a través de la misma lente que usamos para leer la masculinidad en los hombres. Los drag kings están ocupando un espacio híbrido, uno que impide el acceso a la masculinidad ligada a los hombres, celebrada por la cultura dominante. Y como no tienen este acceso, no reciben ninguna clase de privilegio por apropiarse de esta masculinidad y parodiar. Al contrario, lo que hacen todavía se considera bastante tabú en la cultura dominante. Además, como los drag kings juegan con la masculinidad hegemónica, es decir, la expresión masculina más valorada dentro del contexto cultural, los drag kings están creando un espacio en donde se puede separar la masculinidad de la opresión sexista. En mi experiencia personal, fue muy interesante encontrarme con mi propia masculinidad haciendo drag y en cómo podía expresarla tanto en escena como en la vida real. Algo que tal vez no me atrevía a expresar porque eso era algo de hombres. Creo que los drag kings al crear un personaje desde lo masculino nos muestran que lo masculino no está intrínsecamente ligado a los hombres y que lo que consideramos femenino y masculino son solo categorías arbitrarias porque realmente cualquier persona puede hacer cualquier cosa. No recibes como 10 puntos de mujeres y te vistes de rosado y 5 puntos de hombres y escupes en la calle. Son solo acciones que hace la gente. Volviendo a Basiliere, lejos de ser una celebración de la masculinidad hegemónica, los drag kings que participan en representaciones de parodias están utilizando la comedia como un lugar para exponer los límites de las normas masculinas tradicionales. Y al exponer estos límites nos podemos poner a pensar en cómo destruirlos. El poder de los drag kings. Por último y muy relacionado con el último punto, quería hablar sobre el poder de los drag kings. Para mí este poder viene de que usualmente son mujeres que hacen parte de la comunidad LGTB que se apropian y parodian a lo masculino. Como dice Basiliere, al realizar la masculinidad, los drag kings expanden y vuelven a trazar los límites de definición de lo masculino, interfieren con el poder cultural de la masculinidad dominante y al mismo tiempo transfieren parte de este poder a sí mismas como mujeres queer. Lo masculino tiene un peso cultural muy denso. El sexismo, la violencia de género, etcétera, 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 etcétera. Son problemas muy reales que están pasando todo el tiempo. Y siento que el poder de los drag kings es que pueden coger esto de lo masculino para odiarlo y mostrarnos todos sus problemas. Y claro, nuestra primera reacción puede ser reírnos, porque pues es una parodia. Pero creo que nuestra segunda reacción es como ¡Wow! Eso sí pasa. ¡Bastante! Rosenfeld lo explica mejor que yo, diciendo que La práctica de drag king, como hemos visto, da lugar a representaciones multivalentes de masculinidad. Al mismo tiempo, es inevitable que el drag king referencie a los hombres. Ahí se encuentra la amenaza de los drag kings. Simultáneamente introducen la posibilidad de que no hay un género auténtico y aprovechan un miedo masculino de ser reemplazado. Un miedo de que alguien que no es un hombre pueda ser mejor hombre que los hombres. Entonces, los invito a ver drag kings. Pueden ser los mundialmente famosos, como Moby Dick, Spikey Van Dyke, Adam O, Dredd, o buscar sus drag kings locales. En mi experiencia personal, crear a Enman fue muy interesante porque yo no era muy consciente de mi performance de género y cómo esto afectaba, cómo la gente me veía y, tristemente, cómo la gente me trataba. Yo crecí en un matriarcado y, además, fui a un colegio femenino. Entonces, no entendí la diferencia entre cómo el mundo trata a los hombres versus cómo trata a las mujeres hasta que fui a la universidad. En mi colegio nos trataban a todas iguales y cuando no, no tenía nada que ver con nuestro sexo, pues porque todas éramos niñas. Y yo creía que eso era así en todas partes. Esto me sorprendió muchísimo de la universidad porque vi cómo trataban a los hombres más en serio o cómo yo me vestía y me mostraba, afectaba cómo la gente me trataba. Cuando saqué a Enman de fiesta, aunque era una fiesta de la comunidad LGTB, muchas personas no entendían yo qué era o qué estaba haciendo y recibí muchas miradas de confusión. Y era una fiesta drag. La mitad de los hombres estaban en drag. Entonces, ojalá este video los invite a conocer un poquito más sobre el mundo de los drag kings porque es fabuloso. Y uno no solo aprende sobre cómo se expresa la identidad de género, sino que te lleva a cuestionarte de muchas cosas internas. Yo tuve el descubrimiento más tonto del mundo cuando hice drag y es que tengo caderas de mujer para paririjos y que ellas no caben en los pantalones de los hombres. Esta parte de mi fisionomía nunca había pasado por mi cabeza y este descubrimiento me llevó a hacer pases con partes de mi feminidad que había aprendido a odiar. Así que si alguna vez se les había pasado por la cabeza hacer drag, del que sea, los invito a hacerlo. Así sea solo en sus casas, porque les juro que van a aprender algo de ustedes mismos y tal vez del sexo opuesto. Me despido con esta cita de Dred. Me la paso muy bien en mis performances. Me gusta hacer pensar a la gente sobre su propia sexualidad y género. Este sentimiento es poderoso para mí, sobre todo como una mujer negra lesbiana. Es muy importante para las mujeres no tener miedo y sentirse libres para hacer lo que quieran hacer. Hace como un año volé en parapente y me vomité mientras volaba en el parapente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!